aaron jokes señores hace una publicación en instagram luego de obtener el premio de jugador más valioso de la liga americana será esto un mensaje para los yankees aquí se lo vamos a dejar saber gracias a ustedes por estar ahí con nosotros un fuerte abrazo reciben de parte nuestra por favor suscríbanse a nuestro canal aaron jokes señores ha tenido lo que muchos llamarían una semana inolvidable señores pues se le entregó el reconocimiento de jugador más valioso de la liga americana por lo que hizo durante la temporada de las grandes líneas de 2022 tras ganar el mvp pues el juez realizó una publicación en su cuenta de instagram y será que es un mensaje para los yankees de new york pues señores el premio de jugador más valioso de la liga americana quedó en manos de jokes y esto ameritó que el pelotero hiciera algo que pocas veces hace que es publicar en sus redes sociales su cuenta específicamente de instagram el jardinero compartió una fotografía en la que en la cuenta de instagram en la que dirigió unas palabras después de que recibiera el galardón que consiguió gracias a sus actuaciones en la temporada de grandes ligas del 2022 así es señores pues dice el cito literalmente este es un honor sobresaliente que no hubiese sido posible sin mi familia y amigos que me impulsaron todos los días dios me bendijo con tantos grandes compañeros y oportunidades todos estos años que nunca daré por seguros gracias a los fanáticos de los yankees han sido un privilegio obtener este privilegio a rayas escribió el juez aaron jokes pues todo lo que señores todo lo que aaron jokes escribe o dice es analizado meticulosamente en en los medios de comunicación con la intención de descubrir cuál será el futuro del pelotero de grandes ligas si regresará o no con los yankees de new york así es que qué creen ustedes qué es lo que quiere decir aaron jokes con esta publicación que dicho sea de paso señores ya se dio se descubrió cuánto fue la firma el monto en el brian cashman de los yankees de new york gerente general no había querido dar a conocer pero se descubrió que son 337 millones de dólares los que le están ofreciendo los yankees de new york lo que no se especificó fue por cuántos años pero pero sí que son 337 millones de dólares asumimos que sube por unos ocho años quizá pero no estamos seguros le vamos a seguir buscando información con relación a este tema y se lo vamos a dejar saber a ustedes señores gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo y que dios les bendiga